¿En qué momento profético estamos viviendo? Y cuando habla usted que hace como más de 2.600 años en el libro de Daniel, ya empieza a hablarse de este personaje y qué implicación tiene para nuestros días ahora, doctor Aldo Signe. Y respecto a lo del anticristo, pues es importante también que sepamos que no vamos a poder saber quién es el anticristo hasta que veamos la alianza o una confederación política de 10 naciones, que son las que menciona el libro de Daniel capítulo 2 en la estatua de Nabucodonosor, que están representadas por los dedos de la estatua y en Apocalipsis 12, 13, 11 y 17 por los 10 cuernos que representan las 10 naciones o los 10 gobernantes que van a formar la confederación final del anticristo. Pero dice ahí en esta profecía de Daniel capítulo 2 que cuando una piedra cayó del cielo, no cortada por mano y golpeó los pies de la estatua, la estatua se desmoronó. Ya no vamos a entrar en detalles, ¿verdad? Recordamos que la estatua, la cabeza es Babilonia, el brazo y los pechos de plata, el imperio Medo-Persa, los griegos Roma y la nueva versión romana o el nuevo imperio romano que se levantará del Antiguo Testamento. Entonces, esto nos habla que cuando Cristo venga, estará Irak, estará Irán, estará Grecia y estarán naciones del Antiguo Imperio Romano involucrados en las 10 naciones que formarán el gobierno del anticristo. Entonces, en conclusión, hasta que no podamos ver, esto es importante, 5 naciones de Europa y 5 naciones del Medio Oriente que se unan en una confederación, en una alianza, no podemos hablar sobre el surgimiento del anticristo. Porque Daniel capítulo 7 dice claramente que una vez que estas 10 naciones se formen, de entre ellas saldrá el cuerno pequeño. Y este cuerno pequeño es el anticristo en el capítulo 8 y en los demás capítulos de Daniel. Así que el anticristo surgirá hasta que un G10 sea formado en Europa y en el Medio Oriente. Pero lo más importante de esto es que ahora que la guerra que surgió contra Ucrania y que ha puesto en Europa en una posición de debilidad, de indefensa, a pesar de que la OTAN está tratando de responder y Estados Unidos, Europa sabe que el gas es importante para ellos. Pero una vez que ya vemos que el Medio Oriente, que Israel parte del Medio Oriente, está supliendo el gas a Europa, nos facilita el entendimiento para ver por qué van a unirse 5 naciones de Europa y 5 del Medio Oriente para poder garantizar el Medio Oriente, a Europa el petróleo, y a Europa, al Medio Oriente, la seguridad de la compra y de poder seguir desarrollando las naciones árabes, que vamos a hablar también más adelante, que se están desarrollando y uniéndose también con Israel. Así que todas estas piezas están por ahí sueltas y es maravilloso buscarlas. A mí me fascina, me emociona encontrar esta pieza aquí, vamos a ponerla acá, y es como un ajedrez exactamente, ¿verdad? Donde vemos el encuentro entre las blancas y entre las negras, y por qué el caballo se coloca aquí y el jugador en el ajedrez que tenga una visión mucho más adelantada de su contrincante, es el jugador finalmente que va a ganar la partida de ajedrez. Y así es el ajedrez político actualmente. Ahora que usted menciona esto del G10, doctor Alduzin, este movimiento político que usted menciona en cuanto a los tratados de paz que empezamos a ver y cosas que uno decía, eso es impresionante, ver a Israel haciendo tratados de paz con los países árabes, ¿es esto ya como la puerta de entrada? ¿Faltaría nada más que se vengan las naciones europeas? ¿O esto se va a desmoronar? Más bien ahora que usted habla de esas piezas, ¿o esto se va a desmoronar para hacer otro pacto o otro tipo de alianzas? Ah, qué muy buena pregunta. Vamos a leer detenidamente el pasaje en el libro de Daniel, capítulo 9, donde se explica claramente lo que el anticristo va a hacer. Porque es importante también este punto. La tribulación o la semana 70 de Daniel no comienza con el rapto. El rapto puede ser dos meses antes, un año antes, dos años antes de que comience la tribulación. La gran tribulación o la semana 70 de Daniel inicia o comienza con la firma, perdón, la confirmación del pacto del anticristo. Y dice así en Daniel 9, 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Aquí está hablando que el anticristo por una semana, por eso se llama la semana 70 de Daniel, que son siete años, porque los judíos tenían semanas, sabemos de semanas, de días y de años. Y por estos siete años el anticristo va a confirmar un pacto. Es interesante la palabra confirmar porque es la palabra hebrea que se tradujo baber. Y esta palabra significa algo que ya estaba anteriormente establecido o confirmar significa hacer más fuerte. Esto nos habla de que cuando el anticristo confirme, no va a firmar, confirme algo que ya antes se había tratado son precisamente los acuerdos de Abraham. O sea, esto es impresionante. Antes de que el anticristo firme el pacto con Israel, ya había Israel tenido relaciones o acuerdos de paz con otras naciones árabes. Y vimos nosotros que Israel firmó tratados de paz con Jordania y Egipto hace muchos años y después de muchos años en estos últimos meses firmó un tratado con Bahrein, con Sudán, con los Emiratos Árabes y con Marruecos. Pero el tratado más importante será con Areva Saudita de lo cual más adelante vamos a hablar. Entonces, qué interesante es que el Espíritu Santo haya puesto la palabra confirmar porque estos pactos que ya se han estado celebrando de las naciones árabes con Israel con el motivo de que las naciones árabes no dependan ya de las amenazas de Irán. Esta es la razón por la cual las está empujando a firmar tratados con Israel porque Irán es una amenaza para las naciones árabes también. Entonces, esto está acercándonos claramente a lo que la Biblia dice hace 2600 años que el anticristo confirmará algo con Israel de acuerdos que ya estaban anteriormente hechos y que va a confirmarlos y darles la protección por siete años los cuales vamos a ver también que va a traicionarlos a los tres años y medio. Interesante que mencione usted doctor Aldousin a Arabia Saudita por lo que implica ese país tomando en cuenta lo que es no solamente el mundo árabe sino ya el mundo islámico musulmán que es más amplio que los árabes por la trascendencia que tiene la Meca Medina pero principalmente la Meca que es la ciudad santa de ellos la principal pero sabiendo lo que significa también Israel dentro de ese juego era por el monte del templo pero es posible una alianza entre estos dos países un tratado de paz pastor Aldousin bueno es inaudito es increíble es asombroso de que forma podíamos haber llegado a creer que algún día las naciones árabes iban a buscar a Israel para que pudiera Israel darles cierta protección o hacer acuerdos de paz políticos y comerciales con ellas siendo que desde la independencia de Israel 14 de mayo de 1948 del siglo pasado todas las naciones árabes han propuesto con todo su corazón destruir al pueblo de Israel este fue una de las promesas más grandes de Yasser Arafat el líder palestino que se erigió en los 70 del siglo pasado y donde el manifiesto palestino él lo jura nosotros no vamos a descansar en este caso los palestinos hasta acabar con Israel vemos también que Siria es enemigo acérrimo de Israel Jordania y Egipto atacaron Israel en la guerra de 1967 de los 6 días en la guerra de Yom Kippur del 73 y ahora entramos al siglo 21 donde todo esto comienza a cambiarse y los escatólogos del siglo pasado pues no entendían verdad o sea repito hasta que no llega el tiempo que el Espíritu Santo nos dice este es el tiempo en el que esta profecía se tiene que cumplir no lo vamos a entender así que necesitamos tener mucha paciencia cuando estudiamos las profecías bíblicas pero ahora es el tiempo en el que Dios le dijo a Daniel Daniel los entendidos entenderán en 2600 años no se había comprendido las profecías de Daniel pero este es el tiempo en el que Dios nos está hablando despiértate iglesia despertémonos abramos los ojos vigilemos estudiemos escudriñemos las escrituras cobremos conciencia de los tiempos que estamos viviendo tan peligrosos pero tan emocionantes al mismo tiempo entonces es increíble que ahora las naciones árabes estén buscando la amistad con Israel Israel les esté proveyendo protección contra Irán por el increíble ejército y la tecnología armamentista que tiene Israel pero hay un problema gravísimo por ejemplo en Ezequiel capítulo 38 que acabamos de leer se encontramos a Arabia Saudita y dice en Ezequiel 38 versículo 13 que Zaba y Dadán y Dedán y los mercaderes de Tarsis y Tarsis y sus príncipes le dirán a Gog al líder de la invasión contra Israel has venido a arrebatar despojos y reunido tu multitud para tomar botín quitar plata y oro tomar ganado y posesiones para tomar grandes despojos en esta invasión de Rusia Irán Marruecos Sudán Etiopía Turquía en contra de Israel en los tiempos finales la guerra de Gog y Magog encontramos que los únicos que van a protestar en el mundo entero va a ser Arabia Saudita esto nos da lugar a pensar y a deducir verdad que Estados Unidos ya no forma parte ya no va a poder proteger a Israel Israel se va a quedar sola y viene entonces claramente Rusia con toda esta alianza de naciones musulmanas a tratar de invadirlo pero el caso y la pieza maestra de todo esto que es Zaba y Dadán que es Arabia Saudita en lo original ya sabemos que pertenece Arabia Saudita a este tanto Zaba como Dadán es que Arabia Saudita no ha querido entrar a los acuerdos de Abraham o a los pactos de paz con Israel porque Arabia Saudita le dijo a Israel hace algunos meses o desde el año pasado que los palestinos tenían derecho a tener un estado dentro de la nación de Israel y esto Israel jamás lo va a aceptar entonces la única razón por la cual los Saudis iban a hacer un trato con Israel era si Israel le concedía a los palestinos un estado dentro de Israel cosa que Israel repito jamás lo va a permitir ni va a suceder bíblicamente entonces ahora Arabia Saudita está cambiando y han habido negociaciones porque Blinken el secretario de Estado norteamericano ya lleva tres o cuatro viajes con los árabes y estamos seguros que están tratando de negociar la entrada de Arabia Saudita para poder en acuerdo de Abraham y que Israel pueda también y Estados Unidos proteger a Arabia Saudita porque hace el año pasado Irán bombardeó uno de los post petroleros de Arabia Saudita Israel no intervino ni Estados Unidos a propósito para demostrarle a Arabia Saudita la necesidad que tiene de Israel de protección y de Estados Unidos así que vemos nosotros que cuando Arabia Saudita entre ya que sería la nación árabe más importante porque es la de más influencia de los musulmanes sunnis en contra de los shittas de Irán así que son dos tipos de musulmanes en Arabia Saudita los sunnis en Irak y en Irán los shittas y esto haría precisamente que se fortaleciera la balanza para poder contrarrestar los ataques de Irán a las naciones árabes y cuando digamos que Arabia Saudita se una en un pacto con Israel en los próximos meses semanas o años no lo sabemos nos damos cuenta que sería uno de los pasos finales que el anticristo tendría que firmar para pavimentar el camino y ya poder realmente garantizarle a Israel que nadie los va a atacar pero una nación palestina dentro aparte de la franja de Gaza aparte del Líbano aparte de lo que sus territorios ocupados de lo que se llama o se conoce la Cisjordania serían territorios aparte eso tiene que estar ahí sobre la balanza para poder haber un acuerdo de paz doctor Aldousin exactamente Yasser Arafat lo dejó claramente especificado Jerusalén es nuestra capital o sea que los palestinos no se conforman ahorita con el banco oriental donde está Jericó que está en manos de los palestinos la franja de Gaza que están los palestinos no ellos quieren toda la nación de Israel o sea el pretexto es un estado dentro de Israel pero con la condición de que sea Jerusalén la capital imaginémonos o sea esta es la razón del conflicto tan grande y tan caliente que está porque los palestinos no van a ceder a sus peticiones ni a sus condiciones ni tampoco Israel va a ceder a un estado dentro y mucho menos entregarles la ciudad de Jerusalén así que vemos nosotros un conflicto tremendo en el Medio Oriente un conflicto tremendo en Europa con Rusia Putin no va a ceder Ucrania bíblicamente tampoco porque Ucrania va a pertenecer a la invasión contra Israel y se va a unir a Rusia y va a acabar Putin teniendo el control de Ucrania así lo dice la palabra de Dios es la región que pertenece a los magoguitas y Europa está buscando volver a levantarse resurgir de las cenizas con la ayuda de Estados Unidos que ya es completamente débil ya el panorama de Estados Unidos política y económicamente no le garantiza a nadie la subsistencia ni la sobrevivencia como nació así que Europa va a quedar como un patito feo la OTAN verdad no tiene los recursos suficientes para poder realmente defender a Europa así que Europa se va a tener que unir como dice la Biblia con el Medio Oriente que maravilla Roger que podamos nosotros los cristianos tener mucho más información que los politólogos los historiadores los arqueólogos que dan su opinión en CNN en Fox News en todos los demás canales verdad y en las entrevistas que hacen en el mundo no ni siquiera tienen idea la mínima idea de lo que va a suceder sabías que si te suscribes a nuestro canal de YouTube estarás enterado de primero de los mensajes más recientes y poderosos que van a bendecir tu vida así que dale click al botón de suscribir y activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente de nuestro contenido